Entonces, gracias a todos por venir aquí en esta charla, donde vamos a hablar de aceptar diferentes tipos de feminidad y nuestra feminidad en la manera única que tenemos. Mi nombre es Juan Mercedes Kostuki, yo nacio en Bérica, mi familia es de Polonia, son judíos de Polonia, entonces no sabemos de dónde son. Y me duró 34 años para aceptar mi feminidad, pues yo voy a compartir un poquito de mi camino y de qué me costó para aceptar mi feminidad y qué yo aprendí en este camino. Y precisamente cómo esto puede ser útil para todas vos que son aquí, para celebrar de una manera más radiante su propia feminidad y las diferencias que tiene. Entonces, para mí el camino de la feminidad fue muy complicado porque yo empecé como niño y como niño, obviamente, en Bérica, toda la gente me diga en el momento que yo quería pintarme las uñas, ay, no, pero esto es para mujeres. ¿Por qué? Es para mujeres. Pero largo, ay, no, esto es para mujeres. Ok, pero me gustó la joería. Ay, no, esto es para mujeres. Si eres hombre puede tener joería, pero está de estar muy sencillo. Flores, no, esto es para mujeres. Entonces yo aprendí que hay muchas cosas que estaba prohibido por un hombre. Un hombre no tenía el permiso, al mínimo en Bérica, yo pienso en la mayoría de países, de hacer cosas que son socialmente asociado a ser mujer. Entonces, hay un punto a la edad de 11, 12 años que empecé a crecer un poco la barba, los pelos empezó a crecer en todos lados, los pechos no empezó a crecer. Entonces, en un momento que yo entendí que biológicamente yo necesito de aceptar que yo estoy en este camino y yo necesito de hacer cosas de hombres. Aunque yo no entendía por qué estas cosas estaban de hombres y las otras cosas estaban de mujeres, que para mí no tenía sentido, pero todo el mundo parecía de acuerdo. Y yo digo, voy a hacer cosas de hombres y espero que voy a acostumbrarme a esta vida de hombre. La verdad es que sí me acostumbró a esta vida de hombre. Me dudo más o menos 20 años. Y más o menos cuando yo llegué a la edad de 32, 33, hace como 2, 3 años, yo empecé a sentirme muy cómoda en mi masculinidad. Yo decía, ya ahorita soy un hombre masculino, como yo llego a todos los puntos de masculinidad que yo debía tener, una barba, músculos en todos lados, yo estaba fuerte, independiente, yo hice todo yo solo, y ya yo tenía como mi imagen del hombre esteroartítico. Y yo estaba aquí en Costa Rica. Sí, probablemente. Yo tenía siempre un short sin camisa, pelo largo, y yo estaba como Jesús o todo, o un de estos caminando descalzo, y no me importaba a nada. Y algo interesante pasó en este momento, que cuando yo me ponía muy cómodo con mi masculinidad, llegó un punto a donde yo diga, pero ahorita soy un hombre tan masculino, que realmente, ¿por qué no puedo ponerme otra cosa? Y yo tenía una novia, con quien hablemos de, ¿cómo se llama? Un material que tiene como pequeños huequitos, que son muchas cosas, el encaje, el encaje. Entonces, hablemos del encaje, yo dije a ella, el encaje yo pienso que es demasiado femenino para mí. Y ella me decía, tú sabes qué, el estar masculino, que nada va a estar demasiado femenino para ti. Y eso para mí fue, la apertura de la caja de Pandora. Le daba como un reto, yo dije, nada es demasiado femenino para mí, o qué, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, yo empecé a ponerme las cosas que me gustaban, como pequeños shorts, pequeños tops. Yo empecé a ponerme más cosas femeninas, y con el juguería que estaba más como elegante, más linda, más como... Y nadie me llamaba. Y yo empecé a continuar a vivir mi vida así, y yo encontré más y más mujeres trans, y más personas que me digan por qué, pero por qué no hacer una transición para ser una mujer. Y eso es algo que estaba muy difícil para mí a pensar, porque yo llegué al punto de estar tan masculino, y yo diga, pero, ¿cómo yo me ve? Yo nunca voy a verme como una mujer. Yo solamente voy a verme como un hombre, que es probando de verse como una mujer, como un traveso, no sé qué. Yo dije, eso no me interesa. Yo no quiero pretender ser algo que no puedo ser. Yo no puedo ser una mujer. Pero con tiempo, yo podía ver que yo amaba todas las cosas femeninas. Y el más me daba el perluce de hacer cosas femeninas. El más feliz yo estaba. Y el más apoyo yo recibía de la gente a mi verón. Toda la gente que me encontraba, y yo te voy tan guapa ahorita, te voy tan bonita ahorita. Antes nadie me diga cosas que estaban bonitinas. Y llegué al punto que mi mamá fue a visitarme. Y yo dije a ella, hace un año. Yo recuerdo, estaba el tercero de enero del año pasado. O sea, hace justamente un año. Y yo dije a ella, mira. Yo hablé con una señora de 58 años, que empezó su transición. De hombre a madre. A la edad de 58. Yo dije, wow. Eso... Eso... Yo dije, pero esta persona, a los 58, es probablemente pensando, que si ha empezado 10 años antes, a los 48, sería mucho más fácil. Y a los 48, pensaría, ah, y si yo empezaba a los 38, sería mucho más fácil. Y yo, a mi 34, estaba pensando, si yo lo hizo hace 10 años, sería mucho más fácil. Y yo diga, pero que si yo espero, yo no hace hoy lo que yo quiero para mí. Un día voy a estar esta mujer, a los 58, diciendo, ¿por qué no hizo la cosa que yo quería antes? Y yo me he dado cuenta que nunca, desde el buen momento, nunca uno tiene suficiente dinero, nunca uno se ve como quiere, para hacer las cosas que uno quiere, pero uno necesita darse la posibilidad. Y entonces yo diga a mi mamá, diga, yo voy a darme el permiso, de explorar mi feminilidad. Yo no sé qué significa, yo no sé a dónde voy a llegar, yo no tengo un plan, pero lo que yo sé, es que yo quiero explorar mi feminilidad, sin limitar. Yo quiero, probar todas las cosas femininas, que me hace feliz, y ver cómo me siento. Y vamos a ver, a dónde llego. Y un año después, voy a ver dónde soy. Y soy aquí, y yo no puedo creer ya, lo que yo ve cada día, que yo me ve en el espejo. Cuando yo ve la foto allá, en la foto de la cosa de la charla, y yo soy como, wow, ¿cómo es posible que me vea así, cuando yo tenía una cara de Tarzan, toda mi vida? Y la cosa es que hay muchas mujeres que ahorita, me ponen montones de comentarios en mi TikTok, que explotó del momento que yo empecé mi transición. y yo veo tantas mujeres, ay, eres tan bella, eres tan guapa, y tan cosas positivas. Y yo quiero terminar esta parte de compartir mi historia con la cosa que a ningún momento yo deje de ver otras mujeres con un poco de envidia y celo. Y yo pienso que eso es algo que pasa a todas las mujeres. Y yo veo a esa chica con su perro y dicen, ay, yo soy guapa, me encantaría tener pelo como ella. Y yo veo una otra mujer allá con piernas gruesas, y yo soy, ay, que me encantaría tener piernas como ella. Y yo veo una otra que es chiquitita, y yo soy, como ella, yo soy chiquitita, nunca voy a ser una chiquita con ella como ella. Y la otra que tiene los peyones, y una que estaba allá con colochas, y yo soy, ay, me encantaría tener las colochas como ella. Y este momento yo pienso que es muy importante, porque yo pienso que todas tenemos este momento de ver una otra mujer y, ay, este vestido, yo quiero, yo no tengo este tipo de vestido, ay, no me va tan buena que ella. Y este momento o pasamos el negativo, y decir, ay, y por qué ella tiene estas cosas, que yo no tengo, y ya, y no me ve tan bonita, y no me ve así, no me ve así, y bajamos en un nivel de depresión, de baja autoestima, y de no sentirse bien. Y de comparar nuestra feminidad, la feminidad de una otra mujer. Entonces, lo que yo aprendí en este momento es de no rechazar esto, porque siempre vamos a ver otras mujeres, muy guapas, muy bonitas, y que se ve así, así, y así. Y en este momento podemos tomar una pausa y digo, ok, respirar, si el pelo de ella se ve tan bonito, y mi pelo también se ve bonito, de manera diferente, y ella es tan chiquitita, y tan como, yo estoy como, pero yo me veo alta, yo soy alta y fuerte, y si yo no tengo gran piernas y caderas, como así, pero, yo tengo un cuerpo que es muy, con mucho tono, entonces, yo tengo eso, ella tiene algo diferente, ella tiene las colochos, pero probablemente ella es mirando a mi pelo, pensando, ay, me encantaría ligar mi pelo, y tener el pelo liso como ella, y entonces, este momento para mí, es el momento que me da la apreciación, y la celebración realmente de la feminidad, y de ver otras mujeres, wow, soy tan feliz que ella tiene pelo así, porque yo puedo verlo, y disfrutar verlo en ella, yo soy tan feliz que yo soy diferente, yo soy tan feliz que yo puedo tener mi feminidad, en mi manera, y que yo nunca voy a estar una mujer como las otras mujeres, y que cada mujer va a estar una mujer en su propia manera, y para mí eso es la parte importante de aceptar nuestra feminidad, y que la mejor frase que llegue a mi vida es una frase de un monje de alemán, que dice Dios, por favor, dame la fuerza, el valor de cambiar lo que yo puedo, dame la paciencia, y la aceptación de aceptar lo que yo no puedo cambiar, y dame la sabiduría, de saber la distinción entre lo que yo puedo, y lo que no puedo cambiar, entonces, ahorita podemos abrir la conversación, si alguien quiere compartir algo, preguntar algo, sobre todas las feminidades que tenemos, y antes de hacer eso, me encantaría si fuese tomar un momento, para mirar a las otras mujeres aquí, y buscar al mínimo una cosa positiva, bonita, linda en esta mujer, por favor, si fuese tomar un momento, mira, esta mujer aquí, buscar algo bonito en ella, algo lindo, algo que te ves, que es los ojos, el pelo, la ropa que tiene, las uñas, la sonrisa, los ojos, el nos, las orejas, la piel, la energía, la vibra, la manera que se senta, la manera que pone sus zapatos, lo que es, y para mí, este momento, es el momento de más importante, a donde miramos, la belleza, y la feminidad, de otras mujeres, sin que sea, un choque, con nuestra feminidad, y que podemos apreciar, la felicidad de las otras, al mismo tiempo, y que podamos celebrar, nuestra feminidad. Gracias para venir aquí, gracias.